Os presentamos la review del QNAP TS-853 Pro. QNAP TS-853 Pro, un servidor NAS dedicado a empresas con un procesador Intel Celeron de 4 núcleos a una velocidad de 2 GHz. Este procesador es capaz de aumentar su velocidad en momentos de gran carga hasta 2,41 GHz. En el frontal vemos sus 8 bahías para discos duros con cierre por llave y que además son de fácil extracción con soporte hot swap y con anclajes para discos de 2,5 o 3,5. En caso de que lo necesitemos podemos optar por la opción de instalar discos duros SSD para aumentar la velocidad del conjunto con una memoria caché. La pantalla frontal que nos dará toda la información necesaria sobre el servidor NAS, los controles de la pantalla, botón de encendido, botón de One Touch Copy, utilizado para hacer copias de seguridad de forma rápida a través de su USB 3.0 frontal. Comentaros que este servidor NAS cuenta con 2 GB de RAM DDR3 de bajo consumo que son ampliables según el fabricante hasta 8 GB. En este caso en cloudea.com podemos ampliar este servidor NAS hasta 16 GB de forma exclusiva. En la parte trasera nos llaman la atención sus dos grandes ventiladores que se encargarán de refrigerar todo el conjunto, puerto HDMI con soporte para vídeo 4K y canal de audio 7.1 con reproducción directa en nuestro televisor y además lo podemos utilizar para el sistema QVPC exclusivo de QNAP para tener acceso a máquinas virtuales directamente en nuestro televisor y utilizar el NAS como un PC de sobremesa convencional. Dos USB 3.0 traseros para copia de seguridad y conexión de periféricos de alta velocidad. Dos conexiones USB 2.0, cuatro conexiones RJ45 Gigabit LAN que nos proporcionarán más de 400 MB de transferencia de archivos. Su conexión USB 2.0, su conexión USB 2.0, su conexión USB 2.0, su conexión de corriente que nos proporcionará un máximo consumo de 59 W en operación y por supuesto como ya nos tiene acostumbrados QNAP el Kensington Lock. En esta review vamos a desmontar el QNAP TS 853 Pro para que podáis ver el interior. Como podéis ver el QNAP TS 853 Pro cuenta con un hardware bastante bien construido, todo su interior está creado en metal y en la parte superior vemos su fuente de alimentación 80 Plus con certificación bronce y por supuesto todos los cables gestionados de forma perfecta para que no tengamos ningún problema a la hora de transporte o cualquier tipo de operación con el servidor NAS. En la parte de la placa base podemos ver su slot para memoria RAM con sus 2 GB incluidos y el puerto de expansión para memoria RAM con el cual podemos alcanzar hasta 16 GB de memoria RAM. Un servidor NAS muy completo, perfecto para un ámbito empresarial con unas características muy especiales. Espero que os haya gustado este completo review, nos vemos en próximos vídeos en cloudea.com y en nuestro canal de YouTube.